Señores, Álvaro Apagón Albino, Pedro Alemani y Coco García, un placer enorme. Mañana se presentan a las 21 horas allí en la trastienda este discaso. Revela tú, ¿verdad? Que a propósito, ya se ganaron un graffiti. Felicitaciones. Sí, arrancamos con buen pie. Qué bueno. Y bueno, ¿cómo lo podemos definir al disco? Bueno, un disco bastante fresco, digamos, ayornado para el género. Y bueno, hace ya 30 años venimos siendo referencia en el género y bueno, nos parece algo nuevo. ¿Y cómo se hace para estar 30 años vigente, sin perder las raíces, pero buscando nuevos horizontes? Bueno, esa pregunta es más que nada para Apagón, que es de los pocos que... Bueno, en realidad desde el principio es el único que está. Luego el bajista Álvaro Fenocchi estuvo en el comienzo, luego se fue unos años, estuvo en México y volvió hace ya como 5 años. Yo ya hace 13 años que toco. Bueno, ya puedes abenar igual con propiedad. Pero bueno, sí, es difícil, ¿no? O sea, es un género que es raro lo que pasa con el reggae porque... A ver, no sé, no te va a gustar, tiene una... Es una de las bandas, ¿no?, de hoy en día, de las que más se mantiene en el tiempo y de las más vigentes a la vez. Y tiene mucho reggae, ¿no? Es rock, pero el reggae también... No es fácil, la verdad que por suerte en los últimos años ha subido mucho, desde los inicios, no sé, yo en los 90, él ya en los 80, que más saladito estuvo para todos los músicos, los 80. Bueno, pero fue entre muchos músicos, muchas bandas nuevas. Yo soy de la costa de Sangrirá y, bueno, ahí en la costa hay un semillero de bandas y de músicos de reggae increíbles. Que eso va ayudando también, ¿no?, a que todo vaya levantando en un ambiente así tan marcado como el reggae, ¿no? Igual dentro del reggae ustedes le dan como el toque uruguayo con la milonga, ¿no?, esa mezcla que hacen que les da como la impronta de ustedes. Fue algo que nos acompañó en el principio, los fundadores, este, bueno, tuvieron esa visión de hacer este reggae. Porque, ¿qué pasa? El reggae donde va, en el mundo toca, el puerto que toque, se mimetiza con el sentir del pueblo. Y es en Brasil con el Lolo Dung y acá con el candombo. Y tuvieron la participación de Nicolás Mora y de Julio Cobelli también, ¿no? Sí, así es. Ahí es un poco eso que decís, esa fusión de decir, bueno, busquemos dentro de, sin salirnos en la estructura, buscar otras cosas que están buenas también. Exactamente, querer estar de alguna manera teniendo un poquito más la cabeza abierta en cuanto al... A ver, como vos también lo tuviste, porque vos participaste de hecho con Rombay, por ejemplo, que participaste en una canción, que participaste en el videoclip. O sea, está buenísimo esa fusión de artistas y que cada tanto venga hablando en algún sentido un sapo de otro pozo. Le da, le da un yaito, me da la impresión. Sí, sí, sacarse esa vergüenza. Claro, está buenísimo. Está buenísimo. No, hablando de esos dos monstruos que decías, vistieron la canción, en este caso de la milonga, el tango, impresionante. O sea, cómo enriquecieron la canción, ¿no? Con su musicalidad. Sí, sí, tal cual. Lo cobería la segunda vez. La primera fue en el disco anterior, en El Rojo, que era más milonga. En este buscamos algo más tango, con cobería y muy buena onda. Además de que lo admiramos mucho, ¿no? Y que es una persona muy divertida. Polite, te tocan todas las canchas. Sí, sí, sí. Monstro. Pero fue increíble. La primera, yo estuve cuando grabó en la primera. De hecho, yo había hecho unas guitarras ya como de referencia en las maquetas, en los inicios. Ni quedaron, pobrecito, las guitarras. O sea, como arrancó el hombre. Olvídate. Bueno, claro, es un lenguaje que obvio que todos los uruguayos lo tenemos por algún lado en la cabeza. Pero, bueno, el reggae también, ¿no? Es un lenguaje que la verdad que nos ha llevado muchos años también ir adquiriendo. Nosotros seguimos creciendo también con la parte de la raíz de la música, ¿no? Y en esto que hablabas de las fusiones, también integran a una rapera argentina. Sí, a Marena D'Alessio, que ella había sido, en su momento tenía una banda que era conocida que se llamaba Actitud María Marta. María Marta. Sí, y bueno, y en realidad con ella se dio muy natural. Cayó en un show de estos en el Costa Reggae y la invitamos a rapear y la rompió y quedamos en contacto ahí. Sí, muy buena onda y también aportó muchísimo. Un poco lo que se busca en el disco hoy, un poco también respondiendo a la pregunta anterior, se busca también buscar nuevas cosas, ¿no? El reggae es una música que se intenta desde tratar de lograr respetar la raíz y desde ahí tratar de salir para descansar un poco y para nosotros también divertirnos, ¿no? Que otro tipo de música a veces es más difícil, ¿no? El punk, a veces te cuesta salirte, o sea, te vas y ya no es punk. O sea, el reggae se deja llevar a otras canchas. Mañana en la trascienda se podrá comprar el disco, también hay uno de los integrantes de The Wailer, de Salfa Bland y que también participa, así que será un placer poder acceder a este material que te quede ahí de recuerdo. Sí, sí, vamos a estar vendiéndolo a un buen precio. Sí, en varios shows ya lo estamos llevando. La verdad que se está comprando, en los shows lo compran bastante. Que es raro que eso del disco siempre dice que no se vende, bueno, más o menos. Nos ha ido, está bueno. Ojalá que no desaparezca, ojalá. Y no, porque cuando uno arma un disco, piensa en una, en todo, en la tapa, en todo. O sea, es inevitable. Sí, sí, obvio. Es inevitable. Vos vendés un... Le dedicás. Querés crear una obra en su totalidad, ¿no? Bueno, ¿nos vamos con música? Vamos a escucharlo. ¿Qué vamos a cantar? Vibraciones. Entradas en Hábitat a 400... ¿Hábitat y en la boletería también? Sí. Sí. Mañana, ¿eh? Mañana, ¿eh? No hay otra chance, ¿eh? Mañana a 21 horas. Nos vamos. Veníte, Coco, veníte. Este tema, este tema... No, no, yo no. Ah, ¿dijiste Coco? Coco, Coco García. Está bien, está bien, Coco García. Está bien, perfecto, está bien, está bien. Bueno, este tema va a aparecer, obviamente, mañana en el reporte, ¿no? El primero del disco. El primero del disco. Sí. Perfecto. Nos despedimos, entonces, con Congo, señores. Música, maestros. Un, dos, 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 dos. Música, maestros. Entre la tierra y el cielo. Vibraciones, sol y gana, silbando regué de camino a cazar. Ayudar a algún hermano sin ver su condición. Ese es el verdadero legado que la tierra nos dijo. Vibraciones, sol y ganchas Silbando un reggae de camino a casa Países nacen en el cielo Crencen en silencio Rompiendo el concreto Música es sangre que une naciones Fruto de nuestra pasión Rompiendo el concreto Un hermano sin ver su condición Este es el verdadero legado Que la tierra nos dejó Crenos, verdadero legado Que la tierra nos dejó Vibraciones, sol y ganchas Silbando un reggae de camino a casa Vibraciones, sol y ganchas Silbando un reggae de camino a casa Vibraciones, sol y ganchas A pura ganja, a pura ganja A pura ganja